Todo el mundo no va por poner mangos. En México han reinjertado algunas miles de hectáreas de esto porque se está vendiendo bastante bien en Estados Unidos. Esto es como todo, que normalmente es una variedad que tiene un tamaño medio muy alto, pero cuando se practica la poda de flor realmente se queda perfectamente en medio kilo el tamaño medio. Y buen color porque los niveles de nitrófono están por debajo de 1,40, están en torno a 1,30, 1,28, 1,30. Entonces cuando tienen un árbol así muy castigado realmente produce bien, al año siguiente este árbol descansará, es decir, no se le dejará producir nada en absoluto. Entonces se le practica una poda y se le elimina todos los brotes que han tenido alguna panícula de flor. Y entonces se retrocede un poco en el árbol y el árbol emite vegetación nueva durante la primavera-verano próximo. Es decir, que aquí en mayo practicaremos esa poda, el árbol crecerá bien y al año siguiente vuelta a producir alta cantidad de fruta. Esto es kit. ¿Qué? Esto es kit, el tardío, el más tardío. Un poco menos. Entonces estamos acostumbrados realmente a ver un mango kit muy gordo, muy grueso, y que mediante la técnica de poda de flor y de árbol con muchísima carga realmente se queda de este tamaño. Ahora vamos a ver una parcela de quen y también algunos árboles más de kit. El ataúlfo, el fascismo simple, tiene un hábito de producción, en cualquier caso tiene buen hábito de producción. Esos son abortos, frutos partenocármicos, que les decimos así, por lo que estamos controlando la floración y la plena floración. En este árbol sí se produjo en una época buena. Después probaremos esta variedad de mango, la probaremos después. Aquí podemos ver desde el camino, podemos ver un árbol de sensación en cesto. Un árbol al que se le quitaron las ramas laterales, ramas gruesas, de cierto diámetro. ¿Qué quiere decir? Que tiene muy poca fruta dentro del árbol y por lo tanto la mayor parte de la fruta tiene buena coloración. El árbol es muy estrecho, como pueden ver. Es lo que es la marca portugada, ya está. Y continúa algún duro. La variedad que a estos árboles que están produciendo se le practica la poda de flor y por lo tanto tenemos frutos de en torno a medio kilo de tamaño medio. Esta fruta se ha empezado a recolectar. Recolectamos cada semana con esa frecuencia, recolectamos la fruta que está virando, empezando a virar. Es decir, fruta que esta, por ejemplo, todavía le falta un poco. Esta empieza ya a perder el verde oscuro y se empieza a aclarear. Esta ya estaría para recolectarla. Tiene buena coloración, el fruto está hinchado, los hombros hinchados y el verde oscuro realmente va virando ya a verde más claro. Por lo tanto, esa fruta la recolectamos, evoluciona bien y es de alta calidad. Y aquí a la izquierda, pues igual que antes, de la variedad KIT, pues con tamaño medio, de eso, de en torno también a medio kilo, con buena coloración roja. Y esta variedad KIT, pues se empezará a recolectar probablemente con la poda de flor que tiene practicada, pues probablemente a finales del mes de noviembre, perdón, de octubre. Están perdidas, nos vamos justamente por detrás y forzamos a que el árbol vejete mejor. De esa manera, al año siguiente, el árbol estará en buenas condiciones de tener una alta producción. Entonces, produce un año sí y un año no. Una pregunta, ¿cómo es rentable? ¿Cuánto puede tener este árbol? Pues lo que tenga, pues 30 kilos de mango aproximadamente. Y la densidad de plantación de una parcela de mango KIT, pues puede ser perfectamente esta distancia de calle de 3 metros y medio aproximadamente, si va a entrar un tractor. Y si no va a entrar un tractor, podemos incluso reducirla. Y distancia entre plantas puede ser perfectamente 2 metros y medio. E incluso menos. Si se maneja bien y se sabe manejar, incluso se puede mantener a una distancia incluso menor. Eso era tomiachin y la reinjerta se hizo alta. Si tuviéramos que reinjertar hoy... Porque todas las heridas que hagamos son posibles entradas de bacterias. Por lo tanto, ni tocarlos. Se quedará muy feo durante el otoño e invierno. Y en la primavera aproximadamente... Hay un por debajo de... Siempre, hombre, de lo que se trata es de que la persona que vaya a practicar la poda vea que las yemas que han tenido panículas, esas son yemas que se han perdido. Y por lo tanto, por ahí no hay posibilidad de que haya nueva brotación. Varios brotes más fuertes, más vigorosos. Y lógicamente el arroz se va a vestir mejor de cara al año siguiente, para que te produzca otra cosecha similar a la de este año. Y hace una poda de retroceso de alguna rama que está mal dirigida o mal orientada o lo que sea. Claro, entonces, este año te interesa... Y que es que es la única función es de cuando llega la época de viento... No, esta planta no va a florecer. ¿Por qué no va a florecer? Porque no tiene brotes nuevos en los cuales emitir flores. A lo mejor es capaz de emitir alguna panícula de flores. Y ya no ha roto el ciclo y tenemos frutos de un kilo de... Esta planta está muy agotada y como está muy agotada, no es posible que tenga flores. Tenemos en mayo. Y cuando quieres reducir el tamaño, lo aprovechas y en mayo lo haces. Se te mete dentro del árbol y si te mete dentro del árbol, esa fruta no va a tener coloración ninguna. Y en el mercado te la van a discriminar. Y te la van a pagar a otros precios distintos. Listo, pues le pega el sello justamente donde tiene la mancha. Y no tiene que hacerle ningún tipo de... ¿Va a influir en esta mancha también una falta de calcio? En un principio nosotros los niveles que tenemos aquí son buenos y no... Son buenos. Son buenos, ¿eh? Y no eso. Son realmente son... Puede ser esto... Estamos... Está asociado con eso, con golpe de sol. Sobre todo en la zona de más insolación. Hay algunas veces que hay algunos frutos arriba que también... De momento frutifica bien, pero queremos hacerlo. ¿Qué tiempo de agua le da? Pues esto se da en verano. ¿En verano? ¿En verano? De verano, eso se da... Pues aquí está el regador, me parece que está Rafa por aquí. Rafa, ¿cuántos se dan? ¿Tres riesgos a la semana? Hecho tres o cuatro. Tres o cuatro riesgos. ¿De cuántas? De cuatro horas. De cuatro horas. De hecho.